Y grabando películas o más, va a programar las de... ¿Cuál grabó? Desesperados. La de Desesperados, que sale... Bueno, hay una que sale de Brad Pitt, una que sale de Salma Hayek, una que sale de Antonio Mandela, ¿también o no? No sé. No sé. ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? ¿Quieres hacer? Alas, hola, hola! Mira a Camila, miró la... ¿Eh? ¡Ahí qué bonita! Ay, juesú. Llegas del carrero. Ay, juesú. No me gusta nada más, me gusta enredando. Me gusta enredando. Pero si bien roto. Ay, si se caos ya. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Aaaay! Es muy bonita. Ah, mira. ¿Verdad? ¿Por que van a enreivando? Por que van a enreivando. Por que van a enreivando. Por que van a enreivando. No, le digo acá. No, le digo acá. ¿Cuál le dice? ¿Verdad? ¿Café? Ahora aquí era el mesón de la Bucada, sí. Para mi amigo. Me dieron de lo que era acá. Sí. Muy rica la comida. Nos acompaña. Aquí el algodito. Camila. Sí. Muy bien. Vamos a ver qué tal. He. Mucho lo que nos va a encontrar. Muy bien. Sé que, muy bien. ¿Tú están los otros? Sí. ¿Tú están los otros? ¿Tú están los otros? Sí, tengo. Sí. Ahí está. ¿Tú están los otros? Sí. ¿Tú están los otros? Vámonos Vámonos ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va? No se puede creer ¿Me caen a tu esta suerte todo? Mira ¿Qué te va? ¿Sí? ¿Qué te volvieron a hacer? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Aquí no me caigo? ¿Aquí? 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 Camilita, mira Camilita ¿Cuántas Camilita? ¿Aquí? 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 Si nos paramos, yo me voy abajo ¿Aquí? 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 Quiero acercarnos con una mano ¡Ay, pues sí! ¡Ay! ¡Mira! ¡Adiós! ¡Ay, sí! ¡Así nomás quedó! ¡Ay, pues! ¡La Ramona! ¡La Ramona! Oye, esa llave está medio rara. ¡Ja, ja, ja! ¡Es un caballo! ¡Abajo, Jai! ¡Abajo, Jai! Lo que hay, está ahí. ¡Ni! ¡Abajo! ¡Ya sé que son nombres! ¿Es como la gente de burro o un burro? ¿Ya? ¡No has tirado el otro! ¿Y qué povo? ¡Chicos! oye, la tienen que buena para la mente, es algo de burro no? burro no, burro, no claro como grave, pero si ya la va a vivir ah, si, si, si a ver, ya no, 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 no no, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Nos traemos y caminando! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Santa cachucha del niño de Madrid! Dice el álbum que estaba manejando, los señoras pisteados ¡Ay! ¡No, yo creo que se quedó dormido y que también vamos a contarlo yo! ¡No esto! ¡Muchas dices! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!